¿Qué es la estrategia nacional para el desarrollo del sector de tecnología? Hasta ahora ha sido un éxito, como saben anoche fue el cóctel de inauguración, pero además aprovechamos la oportunidad para lanzar la estrategia nacional para el desarrollo del sector de tecnología, apoyado por la AIG y apoyado por otras instituciones que se llama Panamá Hub Digital, en donde buscamos colocar a Panamá en el mapa mundial como un hub de emprendimiento. Por otro lado, hoy en día estamos muy contentos porque tenemos, como ustedes saben, la participación de empresas importantes en conferencias magistrales. Tenemos a Google, tenemos a Facebook, tenemos también la Universidad de Stanford, tenemos a NSR y tenemos a Georgia Tech. Ingeniero, luego de la presentación de la estrategia, ¿cuál sería el paso a seguir para continuar con este gran sueño que tenemos en Panamá de convertirnos en un hub digital? Lo que está como siguiente paso es, tenemos ya un comité ejecutivo que lidera la estrategia, que tiene personas de la academia, personas del gobierno, líderes empresariales, y lo que han planeado este comité es crear un observatorio de tecnología e información en donde hay indicadores que el país sepa cómo estamos, en dónde estamos, y si los pasos que estamos dando y las acciones concretas están causando un impacto en estos indicadores. ¡Gracias!